El día de hoy vamos a jugar Squid Games en Fortnite organizados por Fisius Con un chingo más de creadores, youtubers, streamers, todo ese es madre, ¿ok? Aquí pongan algunos en pantalla de los que están y pues vamos a ganar porque sí, hay premio al ganador Yo voy a mi destino y voy a ganar ¿Y sabes qué más va a haber? Un chingo de traición y drama, así que agárrate mami ¿Ok? El momento de fama va a ser en lo que les canto la canción del Squid Game, ¿listo, güey? Ya, güey, ya, chinguele a su madre, ya, allí es el pendejo, órale ¿Nos encuestran? ¡Ah, mi ping! Tengo cero de ping, güey, de reemplazo a la primera Ojo, empieza, 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 mamá pinga, empieza Yo me quiero tomar mi foto, güey, espérate, mi foto Este gato se pone enfrente mío de la cámara Este gato no respeta nada Quiere echar fronja, güey Quiere morir, eh, quiere morir, quiere morir el gato ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Pues bueno, anda, aquí está la Fisius, güey Creo que este es Samisita, Sejo, Ángelo Gamer ¡Jorgisak! ¡Jorgisak, amigo! Un kraken llegará a Fortnite ¿Dónde está el Philip, güey? Le voy a escupir, el de gallo, míralo El gatito ronrona allá arriba de chill, güey Oh, shit, buena suerte, amigos La vas a necesitar La niña se mueve Madre, es que pedo No mames, güey, está rápido, va rápido, va rápido, va rápido Güey, ¿por qué se acaba el sprint, güey? Se acaba el sprint, güey Sí llega, sí, sí, sí No, güey, yo creo que no llega, güey Ay, la niña da miedo Tráiganle una falda a la niña Sí, llegamos, sí, llegamos Güey, es que se acaba el sprint, güey Dale, dale, ¡vamos! Estoy dentro Luigi, Luigi, no te atrevas a bloquearme, güey Se murió Sejo Se murió en la meta No sé No, güey Se murió Sejo Se murió en la meta No sé, güey Te extrañaré, güey A ver, ¿alguien sabe lo que es el siguiente juego? Es parkour, es parkour, es parkour Qué rápido, güey Güey, qué pinche forma Es una estrella, güey Chingas a tu madre, man Ok Vale, mami Poniendo pauta, poniendo pauta Poniendo pauta No, güey Ese salto de parkour ¡Ah! ¡No mames! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Vas, Mike, vas, vas, vas El Mike va, 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 va lento Uy, pues me cago ¡No, güey! ¡No! Se murió el Mike, güey ¡Se murió! Ya ¡Ah! Llegué Se murió alguien enfrente de mí Pero pase, let's go, güey Let's go ¡Qué pochido! Hasta arriba de las camas Hasta arriba de las camas Felipe, Felipe, ven Felipe, ven aquí Por la izquierda Izquierda Llegando aquí, ven Tengo mi cara de la esquina ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Júntase! ¡Júntase! ¡Júntase equipo, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Felipe, ven! ¡Felipe, ven! ¿Dónde está el gatito ronrón, güey? ¿Dónde está el gatito ronrón? Por favor, por favor ¡Venga la luce! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme, síganme! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Pero ellos dos son? ¡Luygie, Luygie, Luygie! ¡Aquí estamos! ¡Luygie, Luygie! ¡Ven, ven, ven! ¡Fisius, te quiere matar! ¡Te quiere matar, Fisius! ¡A chicarse más niños! ¡A chicarse más niños! ¡¿Dónde está el gatito ronrón?! ¡Ay, no! ¡Perdón, perdón, 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 perdón ¡Ah, perdón, carnal, el acoso, hombre, discúlpame! ¡Ah, ¿qué le hizo el gatito ronrón? ¿Dónde está el gatito ronrón, güey? ¡Ya tostamos, güey! ¿Dónde estaba el gatito ronrón, hijo de perra? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ese güey es bien chienzo! ¡Güey, no lo encontré! ¡Te lo juro, no lo encontré! ¡Güey, creo que se murió en el parkour porque no está! ¡Güey, güey, güey! ¡Se la sabe, se la sabe, se la sabe! ¡Con el ratón, con el ratón, con el ratón! ¡No le da, no le da! ¡Muema el huevo! ¡What, güey! Alguien no le dio al pinche botón de nuestro equipo, te lo juro, güey ¡Era con la rueda! ¡Le hice con la rueda, güey! ¡Así, para arriba! A ver, a ver, ¿quién va a brincar primero, güey? A ver, a ver, a ver... ¡Ale, Fisius, brinca, no seas culo! ¡Brincale, culo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Están muertos todos sin nadie brinca ¡Eh! ¡Oh, güey! ¡Ah, no mames! ¡Ya, güey! ¡Finti, finti! ¡Finti, finti! ¡Derecho, derecho, derecho! ¡Ale, güey! ¡Güey! ¡El Wario eres tu puto papá, güey! ¡Squid Game! ¡Es la final, es la final! ¡Venga, Luigi, dale su madre! ¡Dale su madre, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Dale su madre, Luigi! ¡Curre, Luigi, corre! ¡Güey, la gente está uno! ¡La gente está un pico! ¡Bien! ¡Bruno tiene cuarenta! ¡La sire, la sire! ¡La sire tiene cuarenta, güey! ¡Bruno! ¡Tira atrás, güey! ¡Va a ganar Teamer Ferrusca, eh! ¡Tiene 100 de vida! ¡Vaya por John Wick! ¡El pico estrella, pico estrella, pico estrella! ¡Es ese! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Sí, sí! ¡Venga, Bruno, en este momento! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Agárratelos, Bruno! ¡Agárratelos! ¡No, Niki! ¡No te la juegues, Niki! ¡No, Niki! ¡Venga, Bruno! ¡Venga, Bruno! ¡Te dije que no te la juegues! ¡Está duro! ¡Venga, Bruno! ¡Wey! ¡No! Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. ¡Está un pico! ¡Está un pico! Yo le metería sazón. Yo sí me meto a los vergasos, güey. Estos, güey, se lo toman demasiado en serio. ¡Ya, güey! Ya está dando hueva. ¡Métale tu, mamis! Es que los John Wick se la están reviviendo, güey. ¡Deja de hablar y pégale! ¡Oy, güey! Todos están a un pico menos el Betillo. ¡Me caga! ¿Por qué son dos John Wicks? Pues tienen pico diferente, güey. No hay pedo. Es anticlimático John Wick contra John Wick. ¡Se salió! El pendejo. El pendejo. ¡Wey, Waddy, 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 Johnnie! ¡Gracias, Almex! ¡Qué puto gusto, güey! ¡Por qué espero, güey! ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! El pico por $500, por favor. No te quiero poner nervioso. ¿Quiere $500, Johnny? ¡10,000 pesos por un pico! ¡Lo peguen, Johnny! ¡Qué, cabrón! ¡Qué wey, güey! ¡Buenísimo, Johnny! ¡Qué felicidades! Güey, eres un god, Johnny. ¡God, güey! ¡Qué gusto me da que no lo ganaron los otros dos güeyes! ¡Ahora sí va la buena, mamis! ¡Wey, por qué hay de tus plátanos! ¡El Romance no se la cambió, güey! No sabía que me tenía que poner un plátano, güey. ¿Quiénes son los plátanos, güey? Todos los plátanos son enemigos. Amigo o enemigo. Amigo, amigo. ¡No, no, 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 amigo! ¡No, es enemigo, amigo! ¡No, es enemigo! Hay que juntarnos, hay que juntarnos. ¿Philip, cuál eres? La silencio. No estás aquí, mami. Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Quién es? ¿Quién es la lujo, güey? ¿Quién es la lujo? Diego, ¿cuál eres? Yo soy la lujo. Yo soy la lujo. Por decirme, hijo de tu madre. Dos, uno. ¡Oh, su puta madre! ¡Oh, Dios mío! No, sí llegamos, llegamos. ¡Llegamos fácil, fácil, fácil. ¡Venga, Seco! ¡Cuidado! ¡Vamos, Seco! ¡Ven a mí, amigo! ¡Ven a mí! ¡Venga, Seco! ¡Bien! Si se pudo. Si se pudo. A ver, a ver, a ver. Yo aquí me tengo que concentrar. Me tengo que concentrar, papi. Yo tengo que avancen algunos. O yo tomar la delantera. No quiero que me distraigan. Yo me lo paso speedrun, papi. Me lo paso speedrun. ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡Puta, casi la cago! ¿Llegamos bien? Bien, 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 bien. A ver, es Noche de Putazos viendo a la puerta a la derecha. Noche de Putazos. ¡Que se arman los Putazos! ¿Dónde están los bananas? Aquí. ¡Eh! Los bananas nos van a hacer emboscadas, están aquí en la puerta. Están aquí en la pinche puerta. ¡Ale, perros! ¡Ale, perros! ¿Nadie viene? ¡No, no, no, no! ¡No mames, te la creíste! Venga, vamos a matar a este güey. Al centro, venga. Ven, ven. Vamos a matar, venga, venga, venga. ¡Aquí, venga, venga, venga! ¡El que está ahí agachado, güey! ¡A este güey! ¡Ale, su madre! ¡Ayúdenos, está yendo, está yendo! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está matando a alguien. ¡Ya está yendo, está yendo, está yendo! Voy a buscar a alguien escondido. ¡Ay, casi mataron a este güey! ¡Cagón, eh! ¡Cagón, eh! ¡A cagón! ¡A cagón! Los platanos son unos culos. ¡No hicieron ni madres! Si están con las bananas, no hagan nada. ¡El de bananas no hagan nada! ¡El de bananas no hagan nada! ¡El de bananas no hagan nada! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué? Güey, ¿gané? Güey, ¿por qué estoy vivo? Necesito, necesito. ¡Oh! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! ¡Wey, sobreviví yo también, güey! ¿Cómo sobreviví esa madre? ¿What? A ver, Johnny Parker, estás aquí. Nicky, llega yo, ¿no? Vale, vale, seguimos vivos. Venga, estamos bien, estamos bien. ¡Órale, mami, es para hoy, güey! ¡Ya, pinche físico! ¡Tú ni puedes ganar, güey! ¡Llégale! ¡Sube! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y ahora qué, güey? ¡No, mami! Va a ser la derecha, izquierda y derecha, güey. Me la podría jugar, güey. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es, por un hito? ¡No mames! No, ese voy a traer hacks, ese voy a traer hacks, te lo puedo. ¡Corre, corre! ¡No, güey! ¡Me estoy diciendo, güey! ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡Verga, güey! Se ha aventado todas. Se ha aventado todas. La última, literal. ¡Abre, que sean los plátanos! Ven, Diego, ven, 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 ven. Los plátanos son enemigo número uno. Diego, Johnny, Diego, Johnny. Vengan acá. Johnny, ven. Primero tenemos que reventar plátanos, ¿ok? Son demasiados plátanos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Den un pico y regresen, den un pico y regresen. ¡Ese es el final de la batalla! ¡Les voy a carbonizar el ganto! ¡Que se armen los putazos! Sí, sí, sí. ¡Un picazo, ese perro, güey! Tengo 60, tengo 60. Tengo que cuidarme, güey. Ya, Johnny, ya ganaste una, güey. Tienes la suerte de tu lado, man. Pinche bananín feo, culero, ¿eh? ¡Opeite! ¡Aquídele, güey! ¡Le diése, le diése, le diése! ¡No viste madre, compa! ¡A tu puta madre! ¡A corrales, los cómales, el sapo! ¡Ey, ayúda, ayúda! Me rifé demasiado, me rifé demasiado, güey. Hay dos bananos que tienen 40 menos de vida. Sí, 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 sí. Dos de los tres bananos. ¡Mate uno, mate uno, mate uno! ¡A tu casa, gorda, puta! ¡Mate un campeón! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uno, por uno, perro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡En tu cara! ¡Tremenda paliza! ¡Wey, esta Sakura quiere pegar, güey! ¡Pero por eso! ¡Es por ese rey! ¡No, güey! ¡Agradeces después, pendejo, ayúdame! ¡No mames ese cabrón! ¡Ya maté! ¡A la picha Sakura! ¡No, no, no! ¡Le pegué, le pegué! ¡Le pegué a la Sakura! ¡La banana! ¡Buena, buena! ¡Me la estoy rifando, me la estoy puta rifando, güey! ¡Me la estoy puta y rifando! ¡Tin de Lebron! ¡Buenardo! ¡Ya, güey, ya! ¡Es el que es tu cuerpo de la banana azul! ¡Le metieron un de nervioso! ¡No! ¡No! ¡Es que nadie hace nada, güey! ¡Nadie hace nada, perros! ¡Eh, güey, tiene que matar a Lebron ya! O sea, el Lebron lo tiene que matar, güey. Sí o sí. El Lebron tiene 100. Va a ganar él. Yo insisto en que se debería pelear los que tienen 100 de vida. Sí, güey, la verdad. Es lo justo. Ah, ¿ahora sí es lo justo? ¿Después de que me meté 3 kills con 20 de vida yo? ¿Eh? No digas mamadas, Mary Jane. Yo solo voy a decir que yo me rifé, banda. Yo me hice 3 kills estando yo a 20 de vida. A un picasso, güey, me hice 3 cabrones. Esos güeyes no hicieron ni madres. La verdad, las cosas como son. ¡Ya, güey! Eche show, es parte de esto, ¿sabes? Z, Z, Z. Z, Z, Z. Se toman muy en serio el premio, güey. Yo tenía 20 de vida y yo aún así me acercaba a soltar putazos, ¿sabes? Ella tiene 100, güey. No hace ni madres. Se queda aquí, güey. El Johnny Parker se entiende, güey, porque él ya se rifó. Este güey no hace nada. Este güey tampoco, güey. Este güey lleva toda la partida aquí picando, güey. ¡Z, Z, Z! ¿Quiere hacer team? O sea, que gane quien sea, me vale madre. Espero que gane alguien, güey, por favor. ¡Aguien! Nicky, mira a tu izquierda. Nicky, mira a tu izquierda. ¡Está un picasso, Lebrón! Tiene todas para ganar, Nicky. Tiene un picasso, Lebrón, y el otro tiene 2. A un picasso los dos. Le tiene que dar un picasso a cada uno. Ella puede dar 3 picasso, güey. Nicky, lo tienes que ganar. Solo ve y picote a uno. O sea, aunque te picote a uno. Un golpe a Lebrón, te bajas a 40, y luego vas y le traerás un golpe a otro. Sí, 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 sí. ¡Venga, dale, Nicky! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡A ver, puedes aguantar 2 golpes! ¡Ya dale a 1, Nicky! ¡Por favor! ¡Si te lo acercas de estar en el frente! ¡Ganas a la forma, Nicky! ¡Ganas a como sea! ¡Aleluya, puta madre! ¡A la puta playa! ¡Let's go! ¡No mames, al final! ¡No, Nicky! ¡Aleluya, no mames!